¡Mamá! ¿Me has llamado? ¡Hola, hijo! Vale, ya está. Estás muy guapo, cariño. Hijo, eres igualito que el mismísimo Zeus, de verdad. ¡Ay, hasta la voz la tiene bonita, Reyhan! Ya vale, ya vale. Está bien. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues nos hemos levantado, hemos desayunado y enseguida nos hemos puesto a organizarlo todo. Acabamos de terminar la mudanza. ¿Qué dices? ¿De qué mudanza hablas? ¿Dónde estáis? No me has dicho nada. En nuestro antiguo barrio. ¿Qué? Ya te lo dije, hijo, que yo quería venir a vivir aquí de nuevo. Eso tiene que ir arriba. Pero yo no te dije que ni se te ocurriera. Sí, precisamente por eso te lo estoy contando ahora. Ya nos hemos mudado, así que ya no hay vuelta atrás. Es lo que haces. Ya puedes meterlo todo de nuevo en las cajas. Ahora voy. No, espera. Espera, Osan. Ay, me ha colgado. ¿Me pregunto por qué? Está muy raro. Mi hijo nunca me había colgado el teléfono así de repente. Pero hasta colgarlo hace muy bien. He oído. No. 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 Para aquí. ¿Aquí, señor? Sí, quiero pasear un poco, Erden. ¿Aquí, señor? 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 ¿Aquí, señor?